Hola mis niños y mis niñas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Y sí, os dije que no, que me iba a resistir a comprar, ¿no? Mentí. Empezamos. Bueno, a ver, esto lo tengo que aclarar. No es que mentí, es que en el momento que dije, me voy a resistir, no voy a comprar, volví a mirar el carrito y dije, Moni, si no es ahora, es nunca. Así que, pues sí, volví a pecar. Y aquí tengo mi súper pedido de maquillaria, que por cierto, había unas ofertas irresistibles. Os lo dije, os avisé. O sea, no soy la única que habrá pecado, estoy segurísima. Y si no, dejádmelo en comentarios. ¿A qué has comprado tú también algo de maquillaria? Estoy segurísima. Bueno, voy a empezar con lo que he cogido yo. A ver, os voy a enseñar las cositas. Bueno, para empezar, nos vienen las típicas chuchis. Ya sabéis que no es para mí. Y después nos viene una muestra de Ziaja, creo que se dice, de Jaya, o no sé cómo se diga. Que nos pone que es un buble gum, kids bath. Es un gel, ¿vale? Que parece que es como un gel de chicle, puede ser. A olor a chicle o una cosita. Hombre, esto está bien. Gel de baño para niños con olor a chicle. Bueno, a ver. Que sea olor a chicle para determinados niños, sí. Pero si el niño es muy pequeñito, va a atender aquí. En fin, da igual. Es una muestra, está muy bien, ya está. Voy a ello. Voy a abrir mi súper paquete, madre mía. Os lo prometo que lo único que he hecho es lo que es quitar el celo para poder meter mano. Entonces yo ya estoy viendo los productos y estoy flipando. Porque no me los esperaba así, ¿vale? Bueno, para empezar, os tengo que decir que he cogido, como no, un iluminador que es este de aquí, de la marca Revolución. Y bueno, pues, he dicho marca Revolución. Ah, sí, 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 ¿no? Bueno, y no saben ni de qué marca lo has cogido. No es de Revolución, o sí. No, pone Hidden. ¿Por qué estaba yo con Revolución? Pues no lo sé, pues, pues eso. Es tal que así. Y es un corazoncito. A mí me encantó. Sí que es verdad que yo creo que va a ser como que un poco oscurete. Es que luego en páginas, o sea, cuando lo estás viendo, lo que es en la web y tal, pues se ve las cosas de una forma, de un color. Y luego, claro, cuando tú ya lo tienes aquí en persona, pues lo ves y dices, wow, pues como que no me lo esperaba así. No me suele, sí que es de Revolución, sí. Estaré un poco yo, uf, no me tengáis en cuenta. Estoy reventadísima. Estoy grabando un domingo. Hemos estado, ya sabéis, con la pintura, tal, tal, tal. No me enrollo. Bueno, pues eso es. Es un iluminador y ya está. Ahora lo abrimos si queréis, pero vamos a seguir. Primero os quiero enseñar un poco todo y ya está. Bueno, después me he cogido también este labial que es de Revolución también. Vale, que por cierto había unas super mega rebajas de la marca esta en concreto. y bueno, me gustó mucho porque este formato de labial es, lo puedes usar tal como que así o ponerlo por encima de tu labial favorito o lo que sea, porque da como un brillito muy chule. De hecho, es casi que para lo que lo venden, pero bueno, que se puede utilizar también así como, pues así, como está. Y me llamó la atención, la verdad. Y dije, bueno, no sé si me costó. Hoy voy a intentar dejar los precios en pantalla. Un eurillo, así que estaba muy bien. Después cogí, 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 cogí muchísimas cosas. Bueno, un labial que es este de aquí que viene con el lápiz, si no me equivoco, pero esta es de la gama retro, ¿vale? Había más colores, pero este es el que más me llamó la atención. Y como estaba con la rebajilla, he dicho, bueno, pues vamos a probarlo. Que por cierto, este me apetece mucho abrirlo. Bueno, todo, todas las cosillas me apetece, pero bueno, este, pues es un color muy bonito. Así que viene con su lapicín y el color es, es, es precioso, es precioso, precioso. Así que, bueno, ya lo probaremos. Me ha encantado el colorcito. Voy a olerlo, no sé, me ha dado con qué. No huela a nada, pero bueno, el color es muy bonito. Me parece que va a ser muy bonito. Así que voy a guardarlo en su cajita, porque si no aquí con los gatitos puede terminar en el suelo. Vale, pues después he cogido una paletita, esta de aquí, que, bueno, ahí, ahí lo make up. No photo, please. Bueno, esta paletita, si no me, uy, mirar qué chulo lo que hace. Así que, uy, ya volvemos como la de los ojitos, ¿vale? Del Magistudio. Bueno, pues esta paletita la he visto varias veces en la web. Y iba, eh, iban rebajando la paletita. El precio cada vez más barato, más barato. Y he dicho, bueno, pero, venga, Moni, si no es ahora, pues no lo vas a coger nunca. Y aproveché y dije, venga, pues este también, porque es que, ya os digo, os voy a intentar dejar los precios en pantalla. Y que, uy, qué chulada, por favor, es muy chuli lo que es el envase, el packaging es precioso. Bueno, pues, no sé, vamos a abrir a ver qué tal los colores. De todas maneras, saqué la cajita, viene lo que es por detrás los colores que lleva. Es muy mona la paletita. Así que, vamos a abrirla. Bueno, pues, mientras que estaba intentando abrir la paleta, a la vez estaba moviendo la cajita. Y digo, aquí hay algo que pesa, aquí hay algo que suena. Ay, y sí, señor. Venía lo que es dentro de la cajita, también este botecito, que es un primer, ¿vale? Porque nos lo indica aquí, que pone, ella es primer, y viene con su corazoncito. Es muy chuli, muy chuli. Me gusta, me gusta, me gusta. Y, bueno, ya he abierto la paleta. Así que, vamos allá. Os lo voy a enseñar. Bueno, vienen lo que es los nombres de cada colorcito. Viene con un espejito, que está muy chuli. Y, bueno, pues, voy a quitar lo que es la brochita, ¿vale? Porque si no, se me va a estar cayendo. Bueno, pues vienen unos tonos muy bonitos, la verdad. Me parecen para crear un buen look. Potentes, bonitos, chulos. Así que, me está gustando a mí esta paletilla. Y, bueno, ya os digo, es que no sé si me llegó un euro treinta, un euro cincuenta, una cosita. Así que, ya más, no podían rebajar la paletita. Y sí que había otro de este estilo, de otras tonalidades, pero, no sé, me llamó la atención. Este en concreto. ¿Qué por qué? Yo creo que es porque, como siempre estoy cogiendo cálidos. Pues he dicho, no, no, ni venga. Intenta variar un poquito los colores, que no sean todos tan cálidos. Y la verdad es que está muy chuli. Así que, pues eso, que no tantos cálidos. Pero, a ver, ahora que estoy mirando la cajita, sí que, sí que, si es que no leo, no leo con eso de que el inglés, no, 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 no. Aquí nos pone, primer, primer, no sé qué, gratuito. O sea que, vamos, que dentro de la cajita viene gratis un primer. Para los párpados, para poder aplicarnos estas sombritas tan preciosas, bellísimas. Me encanta. Bueno, sigo, sigo, que si no, madre mía. Como siempre me enrollo y no acabo. Bueno, pues después me he cogido de la misma gama, esta de I Love Makeup, creo que se dice. Bueno, pues esta paletita que creo, que vos ni no sabéis lo que ha cogido. Vamos a ver, en la Definition Medium, ah, vale, que sí. Es para el contorno, el colorete, y si no me equivoco, viene también lo que es el iluminador, ¿no? Creo que sí, pero mirad, muy fácil. Esto lo vamos a abrir y vamos a cotillear a ver qué pasa. La verdad que, no sé, ya os digo, estaba como todo muy relajado y he dicho, bueno, y si no es ahora, mira qué bonita también la paletita, me gusta. Tiene una presentación muy chuli esta gama del corazoncito, me hace mucha gracia. Y mirad, uh, qué bonito, pues sí. Viene su espejito, ¿vale? Y después, uh, uh, es bastante clarito, pero bueno. Viene lo que es el contorno, bronceador, un colorete y, sí señor, un iluminador. O sea que, mirad, es una paletita tan chiquitita que, vamos, que nos sirve para viajes y tal. Así que, bueno, sí que es verdad que yo pensé que este tono de aquí, que es el contorno, que iba a ser como más, un pelín más oscurito. Pero bueno, está muy chuli también. Voy a meterle el dedito en el iluminador. ¡Oh, sí es cremosito el iluminador! Bueno, y si no mete las manitas en el iluminador, es que no. Bueno, es polvorienta, ¿vale? Es muy sutil. Bueno, no está mal. Ya lo pondremos también a prueba. Y a ver, lo que es la cajita también me hace muchísima gracia. Así que, bueno. Está bien. Vamos allá. Vamos a por el segundo... Bueno, segundo no. Siguiente productito. Es que me pongo nerviosa. Yo veo un iluminador y me pongo nerviosa. Nervosia, nervosia me pongo. Bueno. Iluminadores. ¿Estamos hablando de iluminadores? Pues toma otra. He cogido esta de aquí. Qué bueno deciros que yo no me lo esperaba de este tamaño. Estáis viendo la palma de mi mano, ¿vale? Mirad el producto. O sea, yo no me esperaba este pedazo de bote. Bueno, me entendéis, ¿no? El envase y tal. Y, pues eso. Que es un iluminador. El rosado. Pues no lo sé qué tal funcionará. Así que, ¿sabéis lo que os digo, no? ¿Que vamos a meter dedito? Pues claro que sí. Yo, si es un iluminador. Es que no me puedo resistir. Tengo que meter el dedito. Sí, o sí, o sí, o sí. Aunque otro día, más adelante. Lo poníamos a prueba y todo eso. Pero mirad esto. Qué preciosidad. Tiene lo que es la presentación. Es una pasada. La verdad es que me parece muy bonito. Que es rosadito. La verdad es que sí. Pero yo creo que esto es para el veranito. O quizás para el invierno más. No lo sé. Bueno. Es que no lo vais a apreciar. O quizás sí. No lo sé. Vamos a ver. Ahí. El brillito. Me parece una pasada. Pues qué os voy a decir. Pues que es muy bonito. Y ya está. Vale. Pues vamos con el siguiente productito. Bueno. Si ya me conocéis un poquito. Ya sabéis. Soy una enferma de los iluminadores. No lo puedo resistir. Y es lo que hay. Anda. Pues aquí viene otra muestrecita también. De la marca Cidiaja. Creo que se pronuncia así. Pues creo que es como una cremita. Puede ser. Sí. Una crema de día. Para la piel sensible. Y Skin Eye Ake 30+. Pues no sé si es que vendrá con un poco de protección solar. Puede ser. Bueno. No lo sé. Es una muestrecita. Está muy bien. Es una cremita de día. Y bueno. Después he cogido lo que es el corrector este de aquí. Vale. Lo voy a enseñar así. Un poquito más de cerquita. Vale. Y es de la marca. ¿Qué marca era? De Rimmel. De Rimmel. Tengo algunos productos. Y la verdad que a mí sí que me funcionan muy bien. Pero las. No sé. Últimamente como que. Veo que no le dan esa importancia que tenía antes la marca Rimmel. ¿Qué por qué? Bueno. La verdad que tenemos la suerte que tenemos muchos productos ya en el mercado. Muchas marcas. Podemos variar. ¿No? Pero bueno. A mí es una de las marcas que sí que me gusta. Así que bueno. Lo que no sé yo si el tono he acertado o no. Vamos a ver. Bueno. Quizás sí. No tiene olor. Ya lo he olido. Pues si nos dice lasting radiance. O sea vamos que es de larga duración. Va a ser un poco hidratante. ¿Vale? Y ya está. Pues no sé. Ya lo pondremos también a prueba. A ver qué tal. Así. Qué suavecito se queda. La verdad que tiene buena pinta. Bueno. Pues después cogí varios labiales también. Como no. De la misma marca. Esta del corazoncito. De revolución. Este es otro colorcito. Muy mono. Este es como metalizado. Creo que sí. Es como más metalizado. Y el nombre. Estelar. Estelar. Será ¿no? Estelar. Sí. Estelar. Y bueno. Pues es así. Metalizado. También es un color muy bonito. Después. Wow. Este es un poco. A ver. Os voy enseñando el siguiente. Este es más nudes. Más así. Rosadito. Y este. El tono. A ver si lo veo. Uy. Esta de aquí. Se le ha ido un poco las letras. Os lo dejaré aquí en pantalla. A ver si. Descifro. Lo que es el nombre. Y bueno. Es de la misma marca. Igual. Vale. Me ha parecido muy bonito. Este tono también. Y después. Tengo este. Chiquitín. Que es de Jordana. Me ha gustado también. Porque tira como así. Un color vino. Un moradito. Y bueno. A mí estos tonos. Me encantan. Y pues he cogido otro. Después. Tengo por aquí. Otra cosita. Otra paletita. Como no. Mirad. Que pedazo de paleta. O sea. Es de la marca. I love revolution. Igual. Ya os digo que. Esta marca estaba. Pues. Todo rebajadito. Entonces. Pues he cogido. He intentado coger casi todo. De esta marca. Para poder recrear un look. Pues. Que tengo que tener que ver con esta. Ojo. Que bonito. Oh. Oh. Que preciosidad. De pacalín. Lo estáis viendo esto. Que preciosidad. Ay. He metido ahí el dedito. Rosa. Verdoso. En los laterales. Es rosado. Por aquí. Más verdor. Esto. Una pasada. Que paleta. Más chula. Me encantado. Es una preciosidad de paleta. Vale. Vamos a ver. Aquí viene por detrás. El nombre. Pues. No sé. Los granitos. Que contenga también. La paleta. Y vamos a ver. Si puedo abrirlo. Sin cargármelo. Por favor. Moni. Vale. Pues. Wow. Bueno. Pues tiene su espejito. Hola. Aguarelas. Aguarelas. Ya empezamos. Bueno. Tiene su espejito. Además. Bien. Grandote. Y después. Vienen. Lo que es. Los colores. Así. Muy. Muy divertidos. Están colocados. Así. Muy. Muy chulis. Cuadraditos. No sé. Me ha parecido una pasada. También esta paleta. Y luego. Tiene tonos. Muy bonitos. Muy. Muy variados. Tenemos cálidos. Azules. Moraditos. Veis. Para poder también. Sellar el párpado. O dar un punto de luz. Y mirar esta sombrita en sí. Pues. Una preciosidad. De verdad. Bueno. Pues. Ya lo pondremos también a prueba. Pero mirar. Es que por fuera me ha encantado. Casi me gusta más por fuera que por dentro. No. De verdad. Las sombritas también tienen muy buena pinta. Ya veremos. A ver. Qué tal pigmenta. Porque con la marca. Revolución. Tengo ahí un amor-odio. ¿Sabéis? Ese de amor y odio. ¿Por qué? Porque hay algunas paletas que funcionan de maravilla. Y otras que. Como que no. Que es más que. Creo que con una de vosotras. Lo hemos comentado. En los comentarios. ¿No? Que mientras que la paleta más grande. Como que. No funcionan igual. Entonces. Me da un poquitín de miedo. Pero bueno. Lo probaremos. Lo probaremos. Después. Tengo aquí. ¿Qué más tengo? Monique. ¿Qué más tienes? Ajá. Vean aquí la facturilla. Justo abajo del todito. Bueno. Pues. Tengo aquí. Esto que es. Monique. ¿Qué has comprado? Ajá. Otro labial. ¿No? Sí. Lip. Euphoria. Vale. Que es de la misma marca también. Ya lo estáis viendo. Y bueno. Pues. Vamos a ver. Yo voy a abrirlo. Chiquitas. Me apetece a mí. Sacarlo de aquí. De su cajita. Este labial. Este me da a mí. Que va a ser. Para el veranito. Sí que sí. Ahí. A darle colorcito. Ahí. A nuestros labios. Creo que. Sí. Porque. Tiene un color. Increíble. Mirad esto. Mirad esto. Por favor. Creo que me he pasado un poco. Yo con el color. Pero bueno. Como os digo. Para el veranito. Seguro que va a estar. Es que es que es muy neón. Es muy neón. Bueno. Guau. Pues. ¿Estáis viendo ese color? Yo lo veo. Llamativo. Llamativo. Pero bueno. No pasa nada. Bueno. Pues como os estaba diciendo. Es un color bastante llamativo. Pero ¿sabéis qué? Que me lo voy a probar ahora mismo. Aquí con vosotros. Sí señor. Me apetece. A ver qué tal. Lo veo un color ahí muy potente. Pero me da igual. Así que vamos a yo. Ojo. Ojo. Bueno. En los labios tampoco es tan tan tan. ¿No? A ver. Tiene colorcito. Porque sí. Pero tampoco lo veo tan exagerado. No es de mis colores. No es de mis colores. Me entendiete. ¿No? Me... No. Me disgusta. Así que bueno. yo creo que para este veranito va a estar chuli bueno, sigo me queda una sola cosita que por cierto deciros que si, esta cosita a ver, deciros, yo no quería exactamente este en concreto, vale os lo voy a enseñar y ya después me explico, vale es otra paleta gigantesca grandota vale, no quería estos tonos, cogí otros dos pero cuando fui a apagármelo ya no estaba en el carro, producto agotado, era como los colores como más marroncitos pero con algo más de color y otra que de esta misma gama de paletas que tenía sus moraditos y creo que también azules pero ya os digo, lo tenía ya en el carro a la hora de comprar lo dejé media horita el móvil y cuando fui a comprar o sea, para pagar producto agotado, tanto una de las paletas como la otra entonces opté por esta que también me gustó porque bueno, tiene unos colores muy chulis vamos a abrir también la paletita para que lo veáis más de cerca y bueno, pues sí no os digo que no me guste pero quizás me gustaban un pelín más los otros dos pero no quiero salir pero bueno no está mal además que ya os digo por el precio que estaba tampoco yo que sí yo creo que va a estar bien espero, espero de verdad uy, si es que está pegadito pegadito mirad el plastiquito viene con un plastiquito pero viene bien pegadito así que bueno la paleta es así me parece que se están currando un poquito lo que es el envase el packaging se lo están currando bien los de revolución wow wow vale bueno pues nos viene con un espejazo gigantesco vale todo esto lo que es esta parte es todo espejo wow esto es una pasada y después vienen aquí los colores que os voy a decir pues que no están nada voy a tapar el espejo más que nada para que no deslumbre vale mirad los colores son súper chulis pues yo me esperaba como los tornos como más oscurecetes como tal y no la verdad que lo veo muy chuli los colores tenemos así más rosados rojiz bueno rojiz no rosados no luego tenemos un montón de así tirando cosa doradito también tenemos mates cuantas tienes toda esta fila son mates y las demás son satinadas no está mal tampoco la paleta a ver qué tal funcionará espero que bien porque es lo que comentábamos no que la paleta mientras más grande como que no tenía esa pigmentación que tendría que tener voy a meter el dedito en esta sombra de aquí me llama muchísimo la atención y esta de aquí y una más clarita esta de aquí vale así de momento parece que sí que va a pigmentar pero claro una cosa es lo que es la piel vale así y otra cosa es en los párpados pues oye ni tan mal si pigmentan así en los párpados esto es una pasada vuelvo yo voy a coger otra sombrita más la negra porque la negra ya lo sabéis las negras las más claritas son las que nos pueden decir por favor esto es negro carbón negro carbón ay no me tengáis en cuenta las suyas las tengo que arreglar no me da tiempo no me da la vida ya wow si que pigmenta si señor si señor mirar mis dedos pues nada pues yo creo que esta paleta promete promete así que bueno ya lo pondremos también a prueba y bueno pues ya se verá si es así si pigmenta pero vamos creo que si bueno aquí viene lo que son los nombres de 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 las tonalidades de los colores me parece muy chuli también esta paleta bueno pues he arreglado como en varias paletas ¿no? moni 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 tenemos una dos paletas esta es preciosa dos esto no es una paleta y tres paletas vale bueno pues tenemos lo para recrear tenemos unos cuantos así que bueno pues nada más si os ha gustado mis compritas dadle al like por favor comentar lo que queráis si tenéis alguna de estas paletas o alguno de los productos comentarme que opináis de 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 estas cositas y nada más que en breve prontito volver a subir otro vídeo y también tenemos que ir poniendo a prueba todas estas cositas por cierto me habéis pedido varias de vosotras un ahumado en cuanto que pueda os lo prometo que lo subo así que bueno pues nada más esto es todo por hoy que os quiero muchísimo y adiós